hola mi gente bella y preciosas espero para que vea mi youtube channel que lo tengo en el link below le puede dar a like subscribe y tendré muchos vídeos y mucha risa para que se ríe un poco pero dale like share y hay un botón en la parte de abajo donde está la campanita le puede dar ahí para hacernos más vídeos espero que le guste mucho en el jv maní va al plan pronto estaré haciendo muchas cosas para que se ríe un poco